...de esa voz que te da paz y que te recuerda a alguien, ¿no? A tu madre. Sí. Mira, mira allí. Es una foto de tu madre, ¿verdad, Fran? Nos la has traído tú. Te emocionas todavía, ¿verdad, Fran? Es una cosa difícil. Pero yo quiero que escuches algo, Fran. Escucha. Fran, está claro que yo no puedo sustituir a tu madre, pero el hecho de recordarte a ella me emociona y me llena de orgullo. Espero que mi música te acompañe siempre. Y a ver si nos conocemos pronto. Muchos besos. Juan, se me ha escapado. Tranquilo. ¿Qué tal, Fran? ¿Es un mensaje de Novia Fergó? Fuá. Tremendo. ¿Cómo te sientes? No sé, con ganas de llorar y con ganas de... No sé. Una experiencia un poco rara. ¿Una experiencia un poco rara? Pues Fran, sigue escuchando. Ya no insistas, mi amor, que este pobre corazón siempre ha sido y será tierra de nadie. No se deja llevar, no lo quieras engañar, que no hay sitio para ti en tierra de nadie. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tierra de nadie! ¡Tierra de nadie! ¡Tierra de nadie! ¡Va a tu pobre corazón! ¡Tierra de nadie! ¡Va a tu pobre corazón! 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 Calentito, calentito, a punto de salir Calentito, calentito, sale ahora el 26 de mayo Y con muchas ganas de que salga ya Porque es mi quinto disco Y ya tenía ganas de sacar un disco elídito de la Fergó Y nada Ya sabes, lo primero que vas a tener que hacer cuando salgáis es firmárselo Que si no, Fran Oye, Nuria, ¿qué tiene diferente este nuevo disco? ¿Qué tiene diferente? Pues pienso que para mí es una etapa muy nueva Ha habido muchos cambios en mi vida A nivel personal y profesional Y me he embarcado yo solita en este proyecto Que lo he hecho con mucha ilusión y muchas ganas El disco es muy fresco Es muy pop, es comercial Tiene un poco de todo O sea, hay un cha-cha-cha Hay música para bailar de una discoteca, por ejemplo Lo puedes poner en los pubs Más flamenquito, hay un poco de todo Pero mucha variedad y sobre todo frescura Y una Nuria diferente La voz se ha trabajado mucho en este disco Y se nota y la producción es muy buena Yo pienso que es un buen producto Y nada, con ganas de que salga Tú estás radiante, estás guapísima Oye Nuria, cuando alguien tiene a un fan como Fran ¿Qué se siente? Que te tienen tanta admiración, te adora ¿Qué se siente? Pues mucha alegría, mucha satisfacción Mucha... ¿Cómo te explico? Para mí ellos son lo más importante Porque gracias a ellos estoy yo aquí Si no les gustara lo que hago Si no me dieran a mis conciertos Si no compraran mis discos Yo no sería nadie hoy en día Y es muy importante también el calor de ellos Su apoyo en los conciertos Que estén ahí siempre las mismas caras Que disfruten, que canten Que me escriban esos mails Que me escriben Que son estupendos Que me dan un montón de apoyo Y son lo más importante para mí, sinceramente Es lo que hay Es lo que hay Bueno, Nuria Aquí está Franz Bueno, y todos los que no están aquí Que hubiesen querido estar, por supuesto Tierra de Nadie El 26 de mayo, ¿no? Yo le iba a traer un disco Pero creo que no te lo han dado No Creo que no te lo han dado, ¿no? Bueno, pues te llegará casita Bueno, no, si no ahora te lo darán Supongo que ahora se lo darán Y se lo firman Porque si no, vamos Digo, que si no voy a estar Todavía me voy a ir con el añoranza Sin firmar nada Ahora te lo firmo Ahora te lo firmo Bueno, Nuria Muchísimas gracias Fran, que sepas Eusebio y Paki Han cumplido tu sueño De que Nuria Fergó Esté aquí hoy contigo en el diario Nuria, muchísimas gracias